Ya estoy hasta los cojones, otra vez hay elecciones y tendremos que aguantar la propaganda electoral ellos querrán que les voten al PSOE, al CDS o al Partido Popular Vota, 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 idiota, vota, 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 idiota son ahora y fueron antes una banda de mangantes solo quieren el poder para poder chupar bien si tienes algo de cerebro, no lo lunes, pasa de ellos vota, 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 idiota vota, 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 idiota, vota que votes, vota, 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 idiota